No, no, la honestidad es decir, bueno, igual todo eso que estamos viendo afuera, todo eso que llamamos mundo, igual, no lo sé, igual es un reflejo de lo que está pasando en el interior de la gran mayoría de nosotros. Vemos pobreza, vemos hambre, vemos guerra, pero ¿acaso no hay guerra dentro de nosotros? ¿Acaso no hay pobreza y hambre también en nuestro interior? Entonces, felicito por la honestidad de hacer algo revolucionario. Lo más difícil ya lo habéis hecho, que es tener la honestidad, la humildad de, oye, mirar hacia adentro, o por lo menos estar abierto a mirar hacia adentro, a escuchar, no sé, otros puntos de vista que cuestionen el nuestro. Humildad de igual reconocer, pues que no lo sé todo, que me queda algo por aprender. Humildad de igual, pues escuchar otros puntos de vista que puedan enriquecer o confrontar y cuestionar el mío propio, ¿no? Puede ser que durante la charla diga algo que confronte tu manera de pensar, que te pongas la defensiva, que le des un codazo a tu amigo. Joder, lo que acaba de decir este tío, hay que tirar un tomate ahora mismo, ¿no? Puede ser que te sientas removido, provocado, que reacciones... Obsérvate a ti mismo mientras la charla, ¿eh? No te creas nada, no batallemos intelectualmente. Cuando salgas hoy ahí fuera, ponlo en práctica, verifícalo. Verifícalo para ver si puede ser también verdad para ti, si puede ser útil y de provecho en tu propio proceso, ¿no? Pero insisto, falta esa brújula interior, porque no hemos recibido ese tipo de educación, ¿no? Entonces, claro, tal o temprano te das cuenta de que, claro, ya empieza la amargura, el resentimiento, el rencor, el victimismo, la indiferencia, la culpa... Y, venga, vamos a esperar lo que nos han vendido, que es que otros resuelvan nuestros problemas, que cambie lo de fuera, que cambie el sistema, que cambie la realidad, porque yo no me puedo sentir bien conmigo mismo con estas circunstancias, con este sistema, con esta realidad. Fíjate que le damos siempre el protagonismo a lo de fuera, por eso nos perdemos en lo de fuera, porque una persona mínimamente despierta ha tomado conciencia de que tú no puedes cambiar lo de fuera, no puedes cambiar a los demás. Y os lo dice alguien que lo he intentado, ¿eh? He intentado cambiar a todo el mundo, ¿eh? Mis padres, hermanos, exnovias, a todo Dios intenté cambiar, pero, claro, cuando tú intentas algo que no es posible, ¿cómo lo sabes? Por el resultado que obtienes. Sufrimiento, impotencia, al final te indignas, y al final indiferencia, y luego ya, más oscurillo, cinismo, nihilismo, ¿me explico? No. Entonces, simplemente, es empezar a entender que, bueno, sufrimos porque queremos cambiar la red externa, y además, claro, tenemos una gran tolerancia al sufrimiento, porque el sistema, que no le interesa el cambio, ¿qué hace? Nos da parches, y nos da fármacos, y antidepresivos, y televisión, y religión, y fútbol, y Eurocopa, y mundial, y lo que sea, contar de que tú no hagas lo revolucionario, que es empezar a mirar adentro y a confrontar tu manera de pensar, tu sistema de creencias, que empieces a priorizar lo de dentro, ¿no? Estamos atrapados en una zona de comodidad. Esto lo habéis oído un montón de veces. ¿Qué tal estás? Cuidado a los medios de comunicación. Entonces, claro, ahí está la función del sufrimiento. Sufrir es una mierda, evidentemente. Sufrir no sirve para nada. Te deja tu mujer, sufres, tu mujer no vuelve contigo. Te echan del trabajo, sufres, no te vuelve el trabajo. Claro, los niños pequeños, en ese infantilismo, ellos todavía no lo han entendido. Porque ellos patalean, hacen chantaje emocional, sufren, y a veces los adultos, los padres cansados, nos cedemos, y el niño dice, ah, mira, cuando pataleo un rato, sufro, me quejo, y la lío parda en el supermercado, coño, me dan el chupa-chup. Y empiezas a entender que, oye, que el victimismo igual da sus frutos. Claro, hacerse adulto implica entender que sufrir no sirve para nada. Y os lo dice alguien que ha sufrido, y que ha sufrido mucho, por ignorancia, y que estoy dejando de sufrir poco a poco, estoy en ello, como todos los demás. Sufrir no sirve para nada, pero sufrir es muy importante. Y los que hay sufrido lo sabéis. Porque el sufrimiento es el motor del cambio, de la transformación, del progreso, de la evolución. Llega un momento que dices, ya no puedo más de sufrir, estoy harto, ya no puedo más de mí mismo. Y el sufrimiento llega un momento que te conecta con esa humildad, con esa honestidad y con esa valentía de abrirte a lo nuevo, de abrirte a una nueva forma de pensar, de cuestionar el sistema de creencias que te llevó a ese sufrimiento. Entonces, simplemente, el sufrimiento tiene esa función, sacarnos de la zona de comodidad. Y ahí está otra gran metáfora. Si tú no has aprovechado la crisis de la adolescencia, escuchadme bien vosotras que estáis ahí, si no la aprovecháis ahora, ¿qué edad tenéis? 15, 13, un aplauso, coño, 13 años tú. Qué grande, qué grande. No sé si te ha traído tu mamá, pero si has venido voluntariamente no me creas nada. Si no aprovechas este momentazo, más allá de pasarlo bien, ligar un poco, está claro, aprovechar. Si no aprovechas la crisis de la adolescencia, acuérdate de mí, la vida tiene una segunda oportunidad. La crisis de los 40. La vida está muy bien hecha. La vida dice, joder, que tolerancia al sufrimiento que tienen estos. Bueno, vamos a pegarles otra hostia a ver si se enteran que de lo que va la vida es de aprender, de crecer, de evolucionar. Y para eso hemos de confrontar creencias de segunda mano. Somos una sociedad prefabricada. Los que tenéis 39 años y medio me estáis entendiendo muy bien, estáis en el momento oportuno. Os felicito, de verdad. Ojalá que os sirva de utilidad esta charla. Hay algo en mi interior que hace rumrum de hace demasiado tiempo y no lo puedo ahogar con nada de lo que me tomo o con más pantallas o con más ruido. Tengo que hacer algo al respecto. Y hay una certeza, una intuición en tu interior que te dice, se trata de mirar adentro. No se trata de comprarme un coche más grande, ni un helicóptero, ni una segunda residencia. Está muy bien si lo tenéis. Felicidades, de verdad. Ya me llevaréis en helicóptero algún día. Se trata de empezar a mirar adentro. Para mí, el día que empiezas a mirar adentro con un pequeño libro, una pequeña charla, una pequeña conversación, ese día es un punto disruptivo, es un punto de inflexión en la historia de cualquier ser humano. Bueno, la primera la he comentado muchas veces, pero es fundamental. Retomando con el proceso de condicionamiento que nos ha hecho poner el foco afuera, priorizar lo de fuera, los demás, que es redefinir el concepto de felicidad. Felicidad. Es una palabra maltratada. La felicidad, hay que entenderla, no como los sucedáneos, placer, euforia, entretenimiento, evasión, conseguir cosas, ganar, no sé, todo siempre muy, un enfoque muy materialista, ¿no? la felicidad no tiene nada que ver ni con la meta, ni con el decorado. No, no, la felicidad es bienestar, estoy bien conmigo mismo y puede ser que el decorado no sea tan bonito ni tan lujoso, pero yo estoy bien conmigo mismo. Eso es un arte que se aprende gracias al camino al autoconocimiento y a la sabiduría. Estoy bien conmigo mismo, estoy bien conmigo mismo cuando el decorado mola que te cagas, pero estoy bien conmigo mismo cuando, ostras, el decorado parece que es más sombrío, ¿no? Entonces te das cuenta de que tú eres lo más importante en tu vida, tú has de ser tu mejor amigo, tú has de ser la persona que más te quieras a ti mismo, quiérete como nadie nunca te va a querer y ojo como lo hagas, que encontrarás su reflejo, personas que cada vez te tratarán y te querrán mucho más, ¿no? Es un reflejo constante. Felicidad es bienestar y felicidad es ausencia de sufrimiento, porque a veces se persigue una gran quimera, una gran felicidad que evidentemente se nos escapa a todos, pero macho, si tú ahora aquí me dices, pues yo ahora mismo me siento con ausencia de sufrimiento, ausencia de estrés, ausencia de nerviosismo, ausencia de frustración, de impotencia, no sé, de ira, de miedo, de tristeza y tú dirás, joder tío, te estás flipando, ¿cómo se puede sentir eso dentro de uno mismo con el decorado que tenemos hoy en día? ¿Con cómo nos pone a prueba la vida cada día? Bueno, yo no digo que sea fácil ni difícil, solo digo que es una posibilidad si te conoces a ti mismo, no os lo creáis, verificarlo, ausencia de sufrimiento, dejar de perturbarnos a nosotros mismos como iremos viendo con nuestra mente, con los pensamientos, insisto, es poner el foco dentro. Y claro, de repente, el sufrimiento va cayendo porque vas conociéndote, vas viendo cómo funciona la mente, los pensamientos, vas empezando a mirar el mundo con otros ojos y claro, de repente, empiezas a gozar cada día de un poquito más de bienestar, empiezas a sentirte un poquito mejor contigo mismo, empiezas a sanar tu autoestima, a cultivar la confianza en ti mismo, a saber cómo relajarte, cómo estar más sereno, entonces insisto, es priorizar lo de dentro. Pero no hace falta irnos al Himalaya, seguir con nuestra vida tal como es, pero priorizar esa educación emocional y ser autodidactas, porque como veremos, es un camino intransferible, lo has de hacer por ti mismo. ¿Qué nos dicen los sabios? Cómo es adentro, es afuera. ¿Quieres saber cuál es tu nivel de consciencia? ¿Quieres saber si funcionas desde la ignorancia o desde la sabiduría y con toda la gama de grises que hay en medio? Observa tus circunstancias, observa eso que llamas mundo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tus circunstancias? ¿Qué conclusión sacas? ¿Cómo te hace sentir? Y evidentemente hemos hablado del sufrimiento y hay una cosa que se llama dolor. El dolor es inevitable en la vida. La vida duele y duele de cojones muchas veces. Claro, si tú has priorizado lo de fuera y te aferras a lo de fuera y te apegas a lo de fuera porque tú crees que tu felicidad está fuera, cuando se te arrebata algo de lo de fuera, madre mía, lo mucho que vas a sufrir. Cuanto mayor es el apego, que pone manifiesto también una serie de miedos inconscientes y una negación igual de, pues eso, hacer el amor contigo mismo antes de querer hacerlo con otro, pues cuando te sea arrebatado el sufrimiento va a ser muy grande. Pero aún así, el dolor es inevitable. Pero tú puedes experimentar dolor sin sufrimiento. Tú puedes experimentar tristeza sin sufrimiento. Tú puedes experimentar ira sin sufrimiento. Porque son emociones. La ira, la tristeza, el miedo, lo importante es cómo tú te relacionas con ellas. Si te sabes relacionar contigo mismo, si te conoces a ti mismo, ¿no? Y a veces momentos de tristeza pueden tener un sabor hasta dulce y te hacen reflexionar. Y dices, no, no, es que me siento triste porque esta persona se ha ido, porque la quería mucho. Pero bueno, incluso puedes conectar con el agradecimiento por lo que has compartido con esa persona, ¿me explico? pero para eso necesitamos una persona transformada, que se conozca, consciente, sabia, para poder relacionarse con inteligencia intrapersonal en su mundo interior. Con ese mundo a veces tan complejo que son las emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo es adentro o afuera? Mira ahora mismo, ¿qué etiquetas le pones a, no sé, a tu dimensión profesional, a tus relaciones? No sé, todo lo que te cuentas a ti mismo. El storytelling que está muy de moda, ¿sí? El storytelling pues para el marketing. No, no, pero es que todos nos estamos contando una historia, ¿eh? La realidad es neutra. Por eso, oye, gana un partido político y, oye, unos cuantos se alegran y otros cuantos se cabrean, ¿me explico? No, no es el partido político. Marca un equipo de fútbol y la mitad del campo lo celebra y la mitad está jodido. No es ese gol. Es que la realidad es neutra, todo depende de cómo tú la interpretes. La realidad no te hace sufrir. Lo que te hace sufrir son los pensamientos que tú tienes en tu mente sobre la realidad. La realidad no la puedes cambiar, pero sí que puedes transformar y modificar los pensamientos que tú tienes sobre esa misma realidad. Y te aseguro que cuando empieza a cambiar esa manera de pensar poco a poco es un proceso empieza a cambiar tu manera de sentirte, tu manera de estar en este mundo como iremos ahora investigando, ¿no? Entonces, insisto, tus creencias acaban co-creando una realidad pero sobre todo una realidad y cómo tú te sientes con respecto a esa realidad. Si tú no te quieres a ti mismo porque desde niño te han vendido la moto de que lo importante es que te quieran los demás y que cuando los demás te quieran serás feliz y te lo has dicho tantas veces y te lo han repetido tantas veces que eso se convierte en una creencia que cristaliza y desde esa creencia creas una identidad y tú vas por la vida inconscientemente creyendo que para ser feliz me han de querer los demás con lo cual priorizas pues cómo me van a ver si gusto si caigo bien claro, ahí está el ego el personaje y de repente oye, pues convences a alguien que te empieza a querer y claro, te apegas te aferras porque claro se convierte en tu felicidad y claro, ahí está la teoría de la media naranja ¿verdad? y todos vamos como mendigos desgajados incompletos y bueno, pobre de ti cómo se vaya tu media naranja ¿verdad? pero te aseguro que todo eso va a tu inconsciente entonces insisto somos una naranja completa no es fácil sentirse así evidentemente sin educación emocional ni educación espiritual cómo vas a sentirte una naranja completa cómo vas a encontrar la felicidad en tu interior porque madre mía cuando empiezas a quererte a conocerte a cultivar el bienestar a entender que la felicidad está dentro que nadie te la puede dar y nadie te la puede quitar que depende de cómo tú te relacionas contigo mismo a través de la mente los pensamientos cómo gestionas ese mundo emocional todo esto evidentemente ya se está poco a poco enseñando en los colegios pero nosotros no nos lo han enseñado entonces a menos que hagamos ese acto de humildad de reconocer a través de los resultados que tenemos en la vida que hemos de redefinir ese concepto de felicidad que hemos de dejar de ponerla afuera y hemos de empezar a encontrarla en nuestro interior bueno pues seguiremos cosechando el mismo tipo de resultados y no es bueno ni malo llegará un momento que llegaremos a esa saturación de sufrimiento que nos llevará a salir de la zona de comodidad con lo cual mucha gente me venís muy amablemente gorja dedícale este libro a mi hija a mi padre a mi novio a mi exnovio a mi perro a quien sea ¿me explico? no a ver si cambia porque no lo ve es que le veo sufrir che cuando queremos que algo cambie es porque yo no me siento bien con eso y creo que para que yo pueda sentirme bien con esa situación con ese hijo adolescente con esa pareja con ese padre lo que tiene que cambiar es lo de fuera pero esa es la trampa del ego esa es la mentira lo que tiene que cambiar es tu manera de ver eso y poner el foco en tu interior con lo cual como sé que acabo de dedicar algún libro para una de esas personas te lo regalas a ti mismo cambia el nombre pon tu nombre ¿me explico o no? y transfórmate y sé tú el cambio que quieres ver en esa persona es que me gustaría que despertara vive despierto es que me gustaría que sonriera más sonríe tú más es que no acepta nada acéptala tú ¿me explico o no? hagamos lo que depende de nosotros porque si no seguimos perpetuando a pesar de la industria del crecimiento personal el victimismo la reactividad el egocentrismo poniendo el foco siempre fuera en lo que no depende de nosotros cambiar y eso trae mucho sufrimiento lo sé por experiencia personal yo tengo que ser así para ser perfecto cuando sea perfecto todo estará bien volveré a sentirme en paz estas son las tonterías que nos contamos cuando nos dejamos convencer por el ego por ese lado oscuro esa vocecita que nos envenena ¿verdad? esa vocecita tú no eres esa vocecita tú eres el ser tú eres la conciencia que eres capaz de observar esa vocecita y mandarle callar con amor con asertividad y decirle tío no ¿verdad que os he dicho no os creáis nada de lo que os diga? no os creáis nada de lo que os diga esa vocecita especialmente cuando os haga sufrir porque esa vocecita ese ego se alimenta de tu sufrimiento de tu insatisfacción entonces claro tengo que ser de esta manera para ser perfecto claro autoexigencia autoexigencia rigidez intolerancia porque claro como yo creo que tengo la razón soy perfecto y tengo que ser tal claro lo que me exijo a mí acabo exigiendo de los otros sufrimos por cosas que son ilusorias los pensamientos son todos ilusorios pero crean realidad dentro de nosotros lo que tú piensas si te lo crees y a veces claro coges un pensamiento y te lo crees y lo exprimes y eso genera una emoción y la emoción a veces te induce en un estado de ánimo y desde ahí claro está todo relacionado cuerpo-mente y desde esa emoción sigues pensando y vas perpetuando una forma de pensar y de sentir y de actuar en este mundo entonces claro si alguien quiere realmente empezar a cosechar más paz en su interior es fundamental empezar a adquirir más consciencia observar tu mente observar los pensamientos y ser muy escéptico con ellos este pensamiento es verdad ¿es eso cierto? porque os aseguro cada vez que tengáis en vuestra mente un pensamiento que te haga sufrir que te genere miedo ansiedad no os lo creáis es una mentira del ego es una mentira del ego lo que quiere es hacerte sufrir para perpetuarse en ti porque el ego se alimenta de esa insatisfacción de ese sufrimiento entonces claro decía el Buda frente a una avalancha de pensamientos negativos una avalancha de pensamientos positivos o sea empieza a pensar no sé cuántas veces te quejas porque el agua de la ducha sale fría cuántas veces o porque internet no funciona o va lento pero cuántas veces valoras y agradeces que el agua salga caliente de verdad cuántas veces cuántas veces agradeces y valoras que internet funcione entonces empezar a revertir el pensamiento empezar a dar gracias a valorar a disfrutar a ser amable contigo a confiar a decirte cosas bonitas aquello que te encantaría que otros te dijeran te lo dices tú a ti mismo y ahí vas sanando autoestima confianza vas cultivando serenidad en tu interior toda esa avalancha de pensamientos negativos egoicos victimistas te los crees te crees alguno de ellos genera una emoción y así empiezas el día y la mayoría de personas a ver a ver a ver si cambia algo de lo de fuera a ver si lo de fuera me da una alegría a ver si lo de fuera me empieza a ir bien porque vaya racha que llevo es una vida reactiva es una vida donde yo no soy protagonista yo soy una marioneta en manos de mis circunstancias ¿por qué? porque soy incapaz de lidiar con mis circunstancias tal como son porque soy incapaz de lidiar conmigo con mi mundo interior ver constantemente el espejo el reflejo fundamental reprogramar la mente que lo aseguro empieza a cultivar pensamientos de sabiduría de amor de confianza de serenidad de aquello que te haga bien que te empodere encuentra tus mantras tus frases de donde sea pero repítelas una de otra vez porque tu inconsciencia te lleva muchos años de ventaja llevas muchísimos años pues eso rebobinando el cassette y reproduciéndolo una y otra vez y obteniendo unos resultados acorde con esas creencias y con esos pensamientos ¿no? reprogramar la mente fundamental hay que tener información veraz hay que ser escéptico hay que verificar y cuando encuentres algo que te funcione incorporarlo en tu mundo interior simplemente es que la gente se cree que la felicidad se compra y te engañas a ti mismo o que cuando gana el Barça soy feliz no me no la felicidad es el resultado de un trabajo interior es un bienestar es una manera de sentirte de relacionarte contigo mismo cuerpo, mente, espíritu entonces claro he de trabajar la parte mental las creencias los pensamientos y he de poner mucha luz y mucha consciencia ahí pero también hay que trabajar el cuerpo lo que necesita mi cuerpo y a partir de ahí cada uno tiene que conocer lo que le da energía lo que se la quita y a partir de ahí desde esa disciplina sin rigideces sin moral empezar igual igual a cambiar los valores y prioridades este trabajo pues si me da tanto dinero pero macho es que no está alineado conmigo acabo agotado sé que es mi actitud pero es que estoy destrozado trabajo 15 euros al día pues claro hay que empezar a priorizar el bienestar la felicidad la paz si esto es tu prioridad ya verás como poco a poco vas a ir tomando otras decisiones que creen otra realidad pero si tu prioridad si tú tienes una creencia que el bien tener me hará feliz pues entonces vas a seguir justificando estar en un empleo que igual te dé mucho dinero insisto eh son valores son prioridades pero muchas personas no priorizan el bienestar no es su prioridad en la vida no lo es y sin embargo pues se quejan de que se sienten vacías y buscan que alguna farmacéutica pues remedie ese problema no hay que tomar responsabilidad en el asunto no pues claro la felicidad es dejar de sufrir coño en la medida que te vas conociendo el sufrimiento es menor y menos intenso y no porque seas indiferente frente a lo que pasa es que empiezas a entender las cosas que pasan y te relacionas desde tu perspectiva con menos apego menos miedo porque has encontrado lo que necesitas en tu interior ¿no? otro es que hay más paz dejas de reaccionar entonces vas dejando de reaccionar y de repente poco a poco te va importando pues oye insisto pues que los demás sean de esta manera que piensen esto de mí que en el mundo pasen estas cosas ¿no? es que te vas conociendo te vas comprendiendo te vas aceptando te vas amando y poco a poco vas haciendo lo mismo con su reflejo coño creces en comprensión de tu lado oscuro y vas entendiendo el lado oscuro de los demás vas entendiendo desde donde funcionan otras personas y poco a poco todo eso como iremos viendo pues eso te va llevando a la aceptación ¿no? felicidad dejar de sufrir paz interior dejar de reaccionar y amor entendido como dejar de luchar dejar de entrar en conflicto con la realidad cada vez que luches con la realidad vas a perder el 100% de las veces ahora mismo cada uno de nosotros tiene una realidad una situación unas circunstancias pero lo único que te está generando el sufrimiento es tu incapacidad y con esto termino la última clave que es practicar la aceptación tu incapacidad de aceptar las cosas tal como son ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la realidad tal como es? ¿por qué nos cuesta tanto aceptar el sistema tal como es? ¿por qué nos cuesta tanto aceptar a los demás tal como son? porque no nos aceptamos a nosotros mismos tal como somos una vez más ahí está el reflejo entonces es fundamental aceptar no es ser indiferente no es resignarse no es ponerle a otra mejilla no es ser pasota no es tener una actitud de yo paso de todo no, no aceptar es comprender cuanta más comprensión más aceptación cuanta más aceptación menos perturbación es que insisto resignación es otra forma de perturbación empezar ¿os perturba el tráfico? ¿habéis venido aquí en moto o en coche? ¿os habéis perturbado en el camino? coño, ¿qué es lo que no estoy aceptando? no estoy aceptando que en el momento que cojo el coche o la moto entro en un proceso de tráfico de coches que no depende de mí que van a haber semáforos que la gente lo hace lo mejor que sabe pero a veces conduce de forma que a mí no me gusta que puede ser que pille un atasco que me lleve a llegar tarde entonces fijaros el egocentrismo que nos mueve a todos de querer que la realidad sea de una determinada manera que siempre me beneficie que no me perjudique que se adapte a mis deseos necesidades y expectativas pero no es el tráfico es como tú te relacionas con el tráfico es la actitud que mantienes frente al tráfico otra manera es esto no me impide ser feliz la felicidad está dentro muy pocas personas han acariciado eso muy pocas personas lo saben para muy pocas personas es una verdad que han verificado para muchos eso es una creencia las creencias son muy débiles pero si tú verificas que todo lo que necesitas para sentirte bien contigo mismo está dentro no te lo creas verifícalo ostras cuando pasen cosas y cuando te veas frente a esas cosas a punto de perturbarte esto no me impide ser feliz ojalá que nos lo repitamos 1500 veces o 1500 millones de veces porque insisto la ignorancia nos lleva años de ventaja pero el ser humano pues está aquí para aprender no os lo creáis verificarlo entonces claro dices coño si quiero conocerme para sentirme en paz y me doy cuenta de que yo soy la causa de mi perturbación por mi incapacidad de aceptar las cosas que suceden pues claro una vez más vuelves a empezar el proceso te inclinas con humildad y dices claro me falta comprensión me falta sabiduría nadie me ha enseñado entonces os aseguro que en la medida que vas creciendo en comprensión y en sabiduría cada vez te es más fácil aceptar las cosas tal como son y esa es la única fórmula para empezar a sentirte más en paz contigo mismo con los demás y con el mundo ahí te reconcilias quiero terminar con un cuento filosófico que resume un poquito lo que os he querido comentar es muy conocido dice que había una vez un niño pequeño que sufría mucho por la guerra la injusticia el hambre la pobreza sufría mucho por el estado del mundo luego se hizo joven y se hizo líder sindical quería cambiar los políticos los banqueros los empresarios pero se frustraba porque no lo conseguía y luego ya como adulto amargado empezó a pagar su malestar con su familia queriendo cambiar a sus hijos a su mujer y con 80 años ya tuvo una revelación ostras tuvo un clic se dio cuenta de que iba la vida pero al día siguiente se murió y dejó escrito sobre su tumba un epitafio que decía lo siguiente cuando era un niño quería cambiar el mundo cuando era joven quería cambiar mi país cuando era adulto quería cambiar a mi familia y ahora que soy un anciano estoy a punto de morir me he dado cuenta de que si hubiera cambiado yo hubiera cambiado todo lo demás muchas gracias aplausos 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 Gracias.